Esta cápsula se le dedicamos a la nueva tendencia tecnológica, los videos en 360 grados. En los próximos 5 años vamos a ver cómo el video y sus diversas aplicaciones nos han cambiado por completo. Hoy tenemos realidad virtual, realidad aumentada o la transmisión en vivo en 4K. Esto contribuye con el 80% del tráfico en todo el volumen de internet. Y en el 2020 va a haber 3 mil millones de conexiones de celulares en todo el mundo. Entonces la creciente demanda del video como una fuente de entretenimiento va a evolucionar a través de la transmisión en vivo. Los temas sociales y los servicios de inmersión de 360 grados hacia la realidad virtual van a colocar a los operadores de telecomunicaciones en nuevas y redictables oportunidades de negocio. Aunque algunos medios, por ejemplo como YouTube, desde el 2015 ya nos permiten visualizar videos de 360 grados, este año hemos sido testigos de cómo acceder a cada vez más contenido en video de 360 grados en plataformas como no solamente en YouTube sino en Facebook y también se va a incrementar el uso de dispositivos de realidad virtual. Esto representa nuevas oportunidades y desafíos para las marcas, agencias digitales y bloggers. Actualmente más de un millón de usuarios en Facebook ven diariamente videos de 360 grados. Este formato tal cual de videos es el que te permite como usuario tener experiencias inmersivas utilizando dispositivos por ejemplo como el Oculus Rift, los lentes o el Samsung Gear de Virtual Reality. Los videos de 360 grados son clips que muestran un escenario esférico grabado desde una sola cámara, un solo ángulo y va moviéndose. Se ha visto que este tipo de videos generan mayor retención de la información que los videos normales porque permiten interactuar y escoger el contenido de lo que tú ves en lugar de tener un simple movimiento hacia un solo lugar. Aquí puedes estar girando con el teléfono y ver alrededor del mismo. Los 360 grados son toda una revolución en la era del audiovisual. Porque número uno, te permite una mejor interacción con el video. Segundo, hasta el momento, ver una película era una actividad totalmente pasiva donde tú te sentabas y veías exclusivamente hacia frente aunque fuera de tercera dimensión. Pero ahora tú te vas a sentar y vas a contemplar exactamente no lo que la cámara quiere, sino lo que tú quieres ver. Entonces esto está cambiando todo porque tú puedes voltear y con la tecnología 3D, bueno, hemos dado un paso en el marco de que una cámara con mucho mejor calidad te va a dar todo el realismo que necesitas. Los siguientes avances en videos de 360 grados nos van a permitir tener una visión inmersiva como experiencia. Esta tecnología también puede ser visualizada a través de un visor de cartón o Cardboard Viewer, el cual te va a permitir tener una visión de 3D del escenario. Muchos de estos videos están siendo utilizados como una impactante estrategia publicitaria, ya sea en productos o destinos turísticos. Con ellos se puede mejorar la experiencia de los blogs y ser mucho más creativo al momento de, por ejemplo, compartir anécdotas, deportes, documentales, videos musicales. Van a ser los nuevos contenidos en los que se van a enfocar estos videos de 360 grados. La plataforma en la que YouTube se está enfocando por completo. De hecho, YouTube le está apostando prácticamente todo a esto. Y vamos, de alguna manera ellos saben que va a tener una gran oportunidad porque los canales de deportes, los documentales, inclusive estos videos musicales con los 360 grados, pues bueno, la gente se vuelve un consumidor activo y están buscando nuevas experiencias porque vas a poder interactuar con muchas otras marcas. Entonces todo parece indicar que los videos de 360 grados se van a convertir en claves para el tema del marketing empresarial por su potencial para hacer llegar los mensajes y despertar emociones en su aportación hacia lo que tiene que ver con una novedad. La creación de este tipo de contenido no es exclusiva de las grandes marcas, sino que cada vez va a ser mucho más accesible para el consumidor final. Si quieres empezar en tema de creatividad de 360 grados, te recomiendo las siguientes cámaras. Está la Rico Teta S, la Geertronic 360, la Samsung Gear LG 360 o el Panono. Ahora, ¿qué esperas? La verdad es que para generar estos videos de 360 grados y las tecnologías que se encuentran ahora, digamos ahorita en pañales, pues de alguna manera están haciendo que esto sea accesible. No son tan caras y de alguna manera la calidad y el contenido va a mejorar. Todo con este pequeño aparatito. Nos vemos en la próxima cápsula.